Bueno, vamos a mostrar algo, una resolución de la Junta Nacional Electoral, que es, para que se entiendan en términos muy sencillos, la justicia electoral, bueno, se conforma en momentos de elecciones como junta electoral. Y a ver, pedimos hacer un zoom acá, porque te voy a explicar antes el contexto de lo que estamos hablando. Es la distribución de boletas. La justicia la había pedido, la Junta Electoral, la había pedido a la Libertad Avanza que distribuye 350 boletas por urna, es decir, toda la pila completa de boletas. Y la Libertad Avanza solo enllevó 100 boletas. A ver, hoy acaba de sacar, ahora hace instantes, la Junta Nacional Electoral, le hace saber a la Libertad Avanza que, si bien esta Junta Electoral prevé un sistema de contingencia, si faltan boletas, esto no exime a la Alianza, a la Libertad Avanza, de la responsabilidad de su reposición y su distribución ante el faltante de las mismas. A ver, venga, vamos acá, para explicarlo en términos muy sencillos, porque acá la letrita es muy pequeña, y no se llega a ver con claridad que es lo siguiente. Lo que le está diciendo la Junta Nacional Electoral a la Libertad Avanza es, ustedes son responsables de que haya boletas o de que falten boletas. Entonces, vuelvo a contar una secuencia porque es importante entender. Mirá, se intimará que en el plazo de 24 horas se informe expresamente a esta Junta Electoral cuál es el procedimiento a seguir en el caso de que falten boletas hasta esta eventualidad, haciéndole saber que su silencio importará que la ausencia de boletas de esa Alianza a las distintas mesas electorales será su exclusiva responsabilidad. Es lo que te iba a contar justamente eso ahora, quiero que hagamos hincapié, porque vamos a contar la secuencia al derecho. Cuando los partidos distribuyen boletas, mandan el total de cada mesa, de cada urna, 350 por partido. Si abre la elección, en el momento a las 8, vos tenés que tener disponible 350 boletas. ¿Por qué a las 8 y no a las 6? No, porque la elección abre a las 8. A las 8 de la mañana, perdón, me pensé que me decías que se abren las urnas a las 8. A las 8 de la mañana, cuando se abre la mesa. Exacto, cuando se abre la elección, tenés que tener... A las 8 de la mañana tenés que tener todas las boletas. Claro, perfecto. Eso hizo Unión por la Patria, como lo hacen siempre los partidos. Lo que hizo la Libertad de Avanza es, voy a mandar menos boletas. ¿Cuántas boletas por mesa? 100 boletas, no 350. Porque el argumento que explican es, si ponemos todas las boletas a las 8 de la mañana, a las 8 y 10, no me queda ni una boleta porque me las roban. Entonces, lo que le dice la justicia es, miren, los responsables de enviar las boletas y de reponer las boletas... Son ustedes. Son ustedes, el partido y los fiscales de partido. El presidente de mesa no tiene que ir a reponer la boleta, ese es el fiscal de partido. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, el resto de las boletas, va a haber pilas de boletas de Libertad de Avanza, en los juzgados de paz de la provincia de Buenos Aires. Bien. Es decir, si en una mesa faltan boletas... Acá está la contingencia que dicen ellos, el sistema de contingencia para el eventual faltante. Si en una mesa faltan boletas, mandan a buscar boletas al juzgado de paz, las traen a la mesa. Ahora, cuando llegan a la mesa, tiene que haber un fiscal de Libertad de Avanza. Si no hay un fiscal de Libertad de Avanza para agarrar las boletas materialmente y ponerla en la mesa, no te las pone el presidente de mesa, no tiene por qué ponerla. Claro. Entonces, lo que está diciendo, de alguna manera, es, miren, no hablen de fraude, después, prevean que ustedes son los principales responsables de que haya boletas suficientes y de reponerla en las mesas. Dice, la justicia tiene algún sistema de contingencia guardando boletas en un lugar. Miren, esta es como la última intimación, porque acá lo que dice la Junta Electoral dice, la intimación cursada mediante el acta 48 y no se realizó manifestación alguna al respecto, vamos a intimar a que en el plazo de 24 horas ustedes informen expresamente a esta Junta cuál será el procedimiento. O sea, que ya le hicieron una intimación. Claro, y ahora le vuelven a pedir lo mismo. Y le dicen, no se realizó, no me respondieron, le dice la Junta Electoral. Y ahora le vuelven a pedir lo mismo. Te ratifico, es tu responsabilidad, después no hable de fraude. Vas a tener suficientes boletas, ¿quién las va a reponer? Exacto. Si entre todas las mesas, por ejemplo, en una escuela, vos tenés cinco mesas, o siete mesas. Si hay un fiscal, aunque sea uno de la Libertad Avanza, agarra las boletas, va y las pone en la mesa. Pero si no tenés ningún fiscal, en la provincia de Buenos Aires, Libertad Avanza, asegura que va a haber una mesa, un fiscal por mesa. ¡Papá! Son 40.000 fiscales, más o menos que necesitas, un número redondo, va a haber fiscales suficientes. La pregunta es qué va a pasar en el resto del país. Exacto. En Jujuy, en Tucumán, en Chubut. En lugares incluso inaccesibles. Claro, inaccesibles, difíciles, lejanos. Muy difíciles, ¿cómo conseguir? En alguna provincia. Bueno, entonces, esto es lo que está ocurriendo. La justicia, la Junta Nacional Electoral, le pidió a Libertad Avanza que haga aclaraciones sobre cómo va a ser la provisión de boletas y su reemplazo cuando falte. Gracias. Gracias.